¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoder en acción! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Gatitos! ¡Me dijeron que iba a una batalla a acampar! ¡Y esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la meteorita! ¡A lai! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No 75! ¡No 75! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace, amigos! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Si soy el dios gatito, ¡seguirte y no pasa nada! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Melo final! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo escopo para todos! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Vamos! ¡Menudos picados! ¡No se enteran de nada! ¡Modemos con todo! ¡Soy más Belén que Flash! ¡Es malamco humano! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Wow! ¡Super turbo y velocidad! ¡Esos mapaches malvados me piden hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Wow! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir en que te ríes un pimiento! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia! ¡Toma la boca! ¡Muy merecido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos!